Good morning children, buenos días niños. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Before to start the class, antes de empezar con la clase, we need to pray. Debemos orar a nuestro Dios. Así que please stand up, por favor ponte de pie. Very good, muy bien. Juntamos las manitos, your hands, bow your head, inclinas tu cabecita, close your eyes, cierras tus ojitos and repeat. God, thank you for another day to live. In Jesus' name, amen. Very good, great job, buen trabajo. Ok niños, vamos a empezar también realizando una canción para nuestro Dios. Así que, vas a imitar lo que yo voy a hacer. Decimos. Adentro, fuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, fuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Más Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, fuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Muy bien, vamos a hacerlo más rápido. Adentro, fuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, fuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Más Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, fuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Muy bien, great job, children. Buen trabajo niños, ok? Today, oh, we are going to start with a class. Vamos a empezar con la clase. Así que, please sit down. Te sientas. Today is Wednesday, August 5th, 2020. Miércoles 5 de agosto del 2020. And the topic for today is... I have big brown eyes. Yo tengo ojos marrones grandes, ¿cierto? Mis ojos de color marrón que son grandes. And we have new vocabulary. Y tenemos algunas palabritas para letras. Por ejemplo, American. American es americano o americana. Es decir, la nacionalidad de una persona. ¿De dónde viene? En este caso, American from United States. De Estados Unidos. Next. Spiky hair. Spiky hair. ¿Ok? ¿Qué significa? Cabello puntiagudo. O cabello en punto. ¿Ok? Miren por acá. Este es spiky hair. Cabello puntiagudo. Spiky hair. Next. Siguiente. Gray. ¿Qué es gray? Gray significa gris. For example. This is gray. Esto es gray. Gris. ¿Cierto? Es un color. Like brown. Acuérdate. Brown era marrón. Like black. Black es negro. Like white. Blanco. Etcétera, etcétera. Next. Pig tails. Repeat. Pig tails. Pig tails. Significa coletas. Pig tails. Like this girl. ¿Cómo es de niño? She has. Ella tiene. Pig tails. Coletas. Pig tails. Peruvian. Next. Siguiente. Peruvian. Peruvian. We are Peruvians. Nosotros somos peruanos. ¿Cierto? Peruvian se refiere a la nacionalidad. ¿De dónde viene esa persona? ¿Pero qué significa Peruvian? Significa peruano o peruano. Para masculino y femenino. Igual que american. ¿Ok? Peruvian. 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 Ahora, chicos, nosotros el día de hoy, vamos a aprender a describirnos nosotros mismos. Por ejemplo, I have, yo tengo, I have pitails. Pues, ya tengo coletas. Muy bien. Ahora sí, vamos a aprender a describirnos a nosotros mismos. Obviamente, mediante oraciones. Para eso, debemos tener presente lo siguiente, chicos. Por favor, presten mucha atención. Pay attention, please. Have y has. ¿Se acuerdan de su clase de have y has? Que estaba dentro de una clase. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos? Muy bien, en este tema también nos va a servir mucho have y has. Have va con I, con you, con we y con they. Y has solo va con tres pronombres personales. Con he, con she y con it. ¿Ok? No te olvides. Have va con estos pronombres y has va con solo estos pronombres. Muy bien, tenemos que seguir las siguientes estructuras. Estas tú ya lo sabes y estas también. Pero vamos a hacer un repaso para refrescar la lengua. ¿Ok? Subject. ¿Quién es el subject? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? Los pronombres personales o los nombres de las personas. Have, has. Acuérdate, have va con estos pronombres. Have va con estos pronombres. Entonces, adjetivo, que puede ser tall, que puede ser short, que puede ser big, que puede ser long. ¿Ok? Recuerda que dentro de ese adjetivo tú también puedes mencionar algunas cosas siguiendo un orden. Primero la longitud, es decir, el tamaño, si es long, si es short, si es big, si es small. Y el color. ¿Para qué lo vamos a utilizar? A continuación, ahora te lo voy a mostrar. No te preocupes. Noun, que viene a ser el sustantivo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos describiendo? Mi cabello, el color de mis ojos. ¿Ok? Siguiente. Tenemos por aquí el subject. Pronombre personal. Puedes mencionar cualquiera de estos de aquí. El verb to be, ¿te acuerdas cuál era el verb to be? Ah, muy bien. Vamos a mencionarlo. ¿Cuáles son? Am, is, are. ¿Cómo me doy cuenta, mis, que el verb to be va con el sujeto? Eso lo hemos visto en una de las primeras clases. Am va con I. Is va con he, con she, con it. Y are va con you, con we y con they. Y por último, el complemento. ¿Ok? Que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un lugar también. Ahora sí, vamos a armar oraciones escribiendo a nuestra amiga María. ¿Ok? She's my friend María. Ella es mi amiga María. Ahora. She has eight years old. Ella tiene ocho años. Eight years old. ¿Ok? Ella es Peruvian. She is Peruvian. Ella es peruana. Ahora. ¿Cómo voy a armar oraciones? Vamos a armar oraciones con, primero con la siguiente estructura. Con esta de aquí. ¿Ok, chicos? Presten mucha atención. Yo quiero decir. Ella es María. ¿Cómo comienzo? Sujeto. She. El verb to be is María. María. Ella es María. Siguiente. Next. Quiero decir que ella tiene ocho años. ¿Cómo lo digo, Miss? She is eight years old. Por si acaso, cuando yo quiero decir que una persona tiene tal edad, yo no voy a decir has o has. No. Solo el verb to be. Is, am, are. ¿Ok? Have y has no intervienen acá. She is eight years old. ¿Qué podríamos decir? Ella es ocho años vieja. ¿Ok? Tiene más o menos sentido. Siguiente. Quiero decir que ella es peruana. Digo entonces. She is Peruvia. Sujeto. El verbo y el complemento. ¿De dónde es? ¿O qué es? Ella es peruana. ¿Cierto? Siguiente oración. Next. She is short. Ella es bajita. Probablemente sea bajita, ¿cierto? Porque es una niña. Tiene ocho años. She is short. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer oraciones con esta estructura de acá, que nos va a ayudar a describir de repente el color de los ojos, el color del cabello. ¿Ok? Comenzamos. She, sujeto, o sea, María. Has. Recuerda que she va con has. Adjetivo. En este caso, yo quiero hablar de sus ojos. ¿Cómo son sus ojos, chicos? Longitud. ¿De qué tamaño son sus ojos, chicos? ¿Son big o son small? Son big. ¿Cierto? Entonces menciono big. ¿De qué color son sus ojos? Son marrones. ¿Cómo se dice marrón en inglés? Brown. ¿Ok? Big, brown. ¿De qué estamos hablando? De sus ojos. Entonces menciono eyes. Next sentence. Siguiente oración. Quiero describir el color de su cabello. ¿Y cómo es su cabello? Entonces, comienzo. Sujeto. She. ¿Con qué va she, chicos? Con has. Ahora, quiero hablar de su cabello. Adjetivo. Primero menciono el tamaño, la longitud, y después menciono el color. ¿Cómo es su cabello, chicos? ¿Es long o es short? It's short, ¿cierto? She has short tamaño. What color? ¿Qué color? ¿Qué color? Red. She has short, red, and out. ¿De qué estamos hablando? Hair. ¿Cierto, chicos? Very good. Hair. Pero también podemos hacer otra oración. Por ejemplo, yo quiero decir que ella tiene coletas. ¿Cómo se dice coleta en inglés? Pig tails. ¿Cierto? Entonces, menciono de la siguiente manera. Ahí ya no entra tanto el alquilín. ¿Ok? She has big tails. Nada más estoy mencionando qué es lo que tiene. Ella tiene coletas. She has big tails. Ok, children. Ok, niños. Sí, ya estamos entrando en un nuevo tema en cuanto a armar oraciones. Pero debemos estar practicando ahí en casita un poco más. Recuerden, por favor, los niños que tienen su libro de inglés, tenemos actividades en la página 38 y en la página 39. 38, 39 del libro de actividades. En el libro de Aria, ¿ok? En el Students Book, también podemos ver algunos ejemplos en la página 38 y en la página 39. Ok, children, ok, niños. This is all for today. Esto ha sido todo por el día de hoy. See you next week. God bless you. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. 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 Bye, bye.